Gracias, ahora sí te convierte quedarte muchos años más de contrato con el bandero Muchos años, porque mira pues, con comida incluida, ¿quién? ¡Sé mi chispo, tío! Etel Pozo, Brunella Horna, Janet Barbosa y el famoso Papa Armando sorprendieron a todos sus seguidores al compartir un delicioso almuerzo en casa de su compañero Edson Dávila Aquí estamos, un poquito arrimados, mira como, ¿cuántos hemos entrado en el carro? No, estamos bien ¿Y papá Armando? Me incómoda ya de este Sí, porque eres el papá ¿Quién nos va a cocinar el día de hoy? El manager ¡Esto! Vamos a probar de sus manos Claro, pues está riquísimo, riquísimo En la verdadera sazón Vamos, vamos, ya lo dirán ustedes Aquí estamos en el carro de Brunella, todos arrimados, miren, full Y es que la sorpresa de la tarde no fue solo el póster que encontró la hija de Gise en la sala del bailarín Bueno, ya estamos aquí en la casa de Edson Dicen que hay maracuyá y el racito con pollo por ahí ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Pero qué es esto? No, no, no grabes eso ¿Qué? No entiendo ¿Por qué tienes eso? No, eso es para eso, para que nada, apaga la cámara Esto también llamó la atención del productor de América Hoy, quien se refirió así de este curioso afiche Real en una casa que he visto O sea, lo normal es obviamente el comedor lindo La casa de Edson, están todos Y acá hay una foto, un foto Sino que el almuerzo fue elaborado por el manager de Edson A ver, Luna, yo he pedido piernita Piernita, me gusta suerte Ahí está Yo he pedido encuentro Papá Armando Pechito Pechito Y la señora, ¿por qué no le trae la vida? Ya viene, ya viene Con paciencia, señora Se va a quejar Ya viene, ya viene Una delicia Yo le sirvo si quieren el maracuyá Está muy rico, se vea, mira Contundente Y contundente, ¿ah? Bien taipa Contente Bien taipa, como nos gusta Qué rico, mira, eh Una grosería, eh No, está todo bien Pero qué buenazo se ve ese plato Como era de esperar el popular Giselo No pudo evitar ser troleado por sus compañeras Quienes le hicieron este pedido sobre su manager Uy, me muero, qué rico Qué rico, bueno Lo he preparado para usted con cariño No, de tus manos De mis manos, sí Con cariño ¿Sí? Con cariño No, no No, no No, no Por favor Quien ha preparado esta delicia De su manager Que sí cocina No me va a quedar mal Qué rico Bueno, tú qué presa, tú qué presa Encuentrita el manager Ahí está Oye, gracias Ahora sí te conviene de quedarte muchos años más de contrato con el manager Ok Muchos años Porque mira pues Con comida incluida ¿Quién? Se pasaron Y es que recordemos que Edson vive con su manager desde hace seis años E incluso los hemos visto juntos en distintos eventos A la hora que llegas Te pasaste Tiene mi elegancia ¿Por qué has permitido que llegue? No, no, no Dígame qué tal estoy ¿Qué tal? La tiné La tiné Esta visita no solo fue aprovechada por Edson para compartir y engreír a sus colegas Ya que aprovechó para grabar contenido Y una entrevista a Janet Barbosa Bueno, esto se pone interesante Vaya, vaya Esto sí que se va a poner buenísimo No queremos imaginar todo el raje que habrá en dicha entrevista ¿Y tú qué opinas de todo esto?